Bueno, Silen 256 Chinche. Silen 256, Silen 189, Silen 6, La ciudad de las obras de arte Epsilon. Silen 237, C237, CESPE 7, 277BB, NHOM 243, NHOM SP, 749BB, CYLON 7, 267C7, CESPE 8, 55C138. NHOM 729, NHOM SP, 2187BB, C180, 01, 01, 01, 283, 179, Silen 172, 17x13, 2457, campo de fuerza. Silen lunar, Epsilon, 11673, 2457, fotón de tiempo 173, EAU, 294, 21, 376, 36, 232, 36, 466, 4 runas, 8, magenta, anillo, arco iris, vindruna. Dos despertadas del Bodhisattva, yo soy un catalizador transmutacional del entendimiento telepático, yo soy el guardián de toda vida, yo soy la totalidad cubriendo al mundo con mis salas, alguien espiritual de la tribu del arco iris. El puente arco iris es una metáfora mítico, mágica, para el tránsito de un estadio de existencia de otro y se encuentra de alguna forma dentro de muchas de nuestras culturas más antiguas como la serpiente arco iris de los aborígenes australianos o la serpiente emplumada de los maya. Cada uno de estos 16 días se asocia con uno de los anillos del doble arco iris que comprime los anillos exteriores del mandala de la antorcha de vida. Cielo norbitales, escarabajo, fly, mosca, antes, hormigas, luciérnagas, fly, mosca, sincrónico, patanjali, arideuá, sincrónico, intraterrestres, la ciudad, la burbuja de amor, bajo las oeves, ondulaciones de la voz del océano índico, en Bali, mamut, 653232, de X a portón setri, 3459, portón lateral, semi iris, la ciudad, el rescate más perfecto, X798792-8858798792, canal de subducción, epsilon, campo de forzación, un arcido en 174, insecto, notronisate, telepatical technologies, high energy, modus ex, technologies, artistic psychos, extra high energy, all sectors, all galaxies, el telectón de Pakalbután, el cubo de la ley, la torre de Babel, 16 en ustedes, el cubo es la corona del perfecto conocimiento de la voluntad divina en tiempo, pero verdaderos sus palabras, Iblis, Satán, hizo rara en la apariencia del recto ser, le mostró al hombre que su pero enemigo está en sí mismo, Iblis, destrozó el cubo, y por ello llevó al hombre al olvido del tiempo dentro de su mente, separando la mente del espíritu que es el movimiento de Dios en todas las cosas. X1186, Valhalla, 477-214-098-103-C191, Benajón, 0415-108-002, Céspec 87-259-201-101-218-C41, Benajón, BB-145-404-206-6-TU, The Unknown, Los Desconocidos, C15, 021-021-0283-14, Campo de Fuerza, Cielo-5-Cielo-Lunare, Cielo-312-129-129-3-841-F, botón de tiempo, 5, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 5, no, 194-379-652-652-652-1683-360-5-205-523. Bueno, cuando digo The Unknown, o digo esos números, por ejemplo, 021-021-2, y lo voy repitiendo así, pues es porque en cierta forma son números que yo no puedo explicar muy bien, pero tienen su función. Yo llegué a comunicarme con los desconocidos, no sé exactamente quiénes son, pero son una raza que parece ser, o son unos extraterrestres que parece ser que se comunican conmigo y que simplemente se autodenominan los desconocidos, The Unknown en inglés. Están fuera de cualquier ámbito normal, de cualquier galaxia, de cualquier sistema, no sé si ni siquiera son corpóreos o si son mentales o qué tipo de seres son, y me pidieron, por favor, que incluyera esos números en todos los Cylons y en todo el Insectonotronics que estamos haciendo, ¿vale? Y son esos números, 021-021-2, no sé por qué. Son cosas que, claro, una persona normal que está metida, por ejemplo, en Internet, o tiene un trabajo normal, una vida normal en Occidente, por ejemplo, decirle que alguien tiene comunicaciones telepáticas con seres de otros ámbitos, pues, hombre, no es fácil, ¿eh? Yo lo comprendo. Puede resultar incluso que, con total naturalidad, que te llamen de loco, eso no es nuevo para mí. Pero como ya llevamos haciendo de una manera seria esto bastante tiempo, de una manera contundente, de una manera bastante seguida, y está funcionando, pues, lo estamos haciendo así. Y, nada, el comentario que quiero hacer es muy breve, simplemente eso que perdonar por la ausencia, y perdonar también porque nos hemos equivocado muchísimo en los últimos tiempos, obviamente no ha sido culpa nuestra, pero ha sido así, por algún motivo. Intentaremos remediar lo posible, lo que estamos haciendo, porque tampoco queremos, ahora, por ejemplo, podría hacer esto en Insecto Neutronics con los vídeos y tal, los números, pero resulta que eso, pues, lo puedo hacer un cierto número de días. Entonces, no resulta muy útil, porque la cuestión es que todos los días yo tengo que soltar aquí los números, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, el systeming que he encontrado, lo digo por usted, Rubén, Rubén Palomino, que sé que le gustan los vídeos de los números y tal. Discúlpeme, perdóname, compañero, pero, vamos, lo estoy haciendo ahora sí en audio, ¿vale? Y ya está. Y, bueno, decir también que, que nada, que seguéis adelante con las cosas que estéis haciendo todos, todas partes, que yo creo que son muy válidas, todas. No, ahora la clave es no hacer mucho caso. Yo no soy ningún gurú, ni soy ningún médium, ni creo ser portavoz de nadie, simplemente de mí mismo, pero yo creo que en estos momentos, a mis amigos les puedo decir eso, que no hagáis mucho caso de lo que está pasando en el mundo a nivel político, en ningún caso, es decir, no va a tener a la larga ninguna importancia. Fijaos cómo cambian cuando les interesa. Votan para salir de la Unión Europea, luego a lo mejor van a volver, es decir, según los intereses, los números de las bolsas, ¿no? Y otras cosas que, cambios políticos y tal, que aparentemente son muy importantes, pero que ya os digo que según todas mis, según todas mis cábalas y todas mis apreciaciones personales previas, este va a ser un año artístico, sobre todo, ¿no? Lo está haciendo. Y que hasta marzo de 2017 realmente no va a haber cambios así importantes que uno diga realmente esto es algo, un cambio, ¿no? O no cambio, o algo que políticamente pueda resultar en beneficio de la humanidad, ¿no? De momento no. Vale, gracias a todos y a todas por escucharnos. La resistencia continúa. The Resistance goes on 2016. A por ellos. La resistencia continúa. La resistencia continúa. La resistencia continúa. La resistencia continúa.